Mi pieza es el brazo, los modos su piel que se me explica Con el corteo de alguien estrella, mis pies con él, el de su tío Me volví a ser tan, y no me importa si tiene otra mujer ¿Cómo dicen? ¡Evo a ser! ¿Dónde están Simón? Simón, Simón, Simón ¿Dónde están los capitaleños, primeros capitaleños? ¡Los Simaños! ¿Dónde están? ¡Ellos que es Citroën y Disney! ¿Cómo dice Anthony? ¡Oisemé! ¡Ellos que es Citroën y Disney! ¡Ellos que es Citroën! ¡Ellos que es Citroën! ¡Ellos que es Citroën! ¡Ellos que es Citroën y Disney! ¡Basí! ¡Ellos que es Citroën! ¡Y lo que les gusta ni un poco! ¡Y lo que les dice! ¡Ellos que es Citroën y Disney! ¡Salud a los clientes de Puerto Rico que están en la Casa Los Boricuas! Colombianos, ecuatorianos, mexicanos Y por supuesto, toda la comunidad dominicana Gracias por apoyar La Mega Mezcla Y les tengo un regalito, pero todavía no Todavía no ¿Dónde está mi gente de New York City? Dicen No te canse ahora, que lo solo empieza Tome la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que lo solo empieza Tome la cabeza Danza Kuduro ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¡Dónde está mi corazón! ¡Dónde está mi corazón! ¡Dónde está mi corazón! ¡EVERYBODY! ¡Nanza Kuduro ¡Dónde está mi corazón! ¡Suscríbete! Una pregunta Aquí hay gente que se quiere amanecer aquí Hasta las 6 de la mañana bailando ¡Y unirá en todas! ¡Como! ¡Gracias! 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 Seguimos una que dice así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!